Bien, fue una semana de trabajo fuerte para nosotros, la verdad que tratamos de meternos de lleno en lo físico sobre todo y bueno, ahora esta semana vamos a tratar de prepararnos de la mejor forma para enfrentar a Toluca que la verdad es un partido que queremos ganar por lo que implica, así que bueno, vamos a tratar de hacerlo de la mejor forma. Pues yo creo que Tigres tiene el nivel para superarlo, obvio, pero se tiene que demostrar dentro de la cancha, así que bueno, estamos trabajando esta semana para hacerlo de esa forma y que el equipo se desenvuelva bien, sabemos que ellos tienen buenos jugadores, que no va a ser fácil, así que vamos a tratar de hacerlo bien. Para nosotros es muy importante este partido, así que vamos a tomarlo con mucha seriedad por lo que se juega en este juego, son los tres puntos que nos puede acercar a una posible calificación a la Copa Libertadores, que nos puede acercar al superliderato y que para nosotros son cosas importantes como grupo que queremos conseguir, así que bueno, vamos a tratar de conseguir esos tres puntos.